JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ON JINGLE BELLS, JINGLE ON JINGLE BELLS JINGLE BELLS, 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 JINGLE BELLS JINGLE BELLS JINGLE BELLS, JINGLE BELLS JINGLE BELLS, JINGLE BELLS JINGLE BELLS JINGLE BELLS JINGLE BELLS JINGLE BELLS JINGLE BELLS, 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 JINGLE BELLS Para participar por una cuenta chetada, ok Así que bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y bueno, espero que hayan entendido todo esto que traté de decirles Los bandidos van a muy pero que muy cabrones Así que bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado, ya saben Yo soy YuvalosGamers, activa notificaciones Si quieres comprar una cuenta chetada, contáctame por Twitter Si quieres comprar una PC Gamer, contáctame por Twitter Si quieres comprar una consola con mods Con hackeo para poder hackear como yo Pues contáctame por Twitter, ok, así que bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado Y ahora sí que sí, yo soy YuvalosGamers Y nos estamos viendo en un siguiente video Para el canal, hasta la próxima, adiós